Feliz día mamá. Feliz día a todas las madres. Muchísimas felicidades. Y aquí estamos. Aquí están los músicos de Tacuarembó, de todo el Uruguay y del mundo, para llevarles en este día tan especial un hermoso homenaje. Con todo el amor, con todo ese sentimiento que tenemos los músicos cuando nos brindamos a nuestro público. Público que estamos extrañando desde hace dos años ya. Pero bueno, aquí estamos en este día tan especial, en lo que es la Casa de los Músicos de Tacuarembó, el Círculo Policial, agradecer nuevamente por el apoyo un año más a los músicos. Y hoy es un día especial. Los Comercios Unidos de Tacuarembó, Rowi Producciones, como todos los años, con muchísimos, muchísimos premios para mamá. Muchísimos premios para mamá que vamos a hacer los sorteos en el día de hoy. Nos entregan los premios acá. Hacemos los sorteos. Y como hace ya algunos años, lo venimos haciendo durante la semana que viene y la otra vamos coordinando y vamos entregando en cada comercio los premios. Muchísimos premios. Muchísimos premios. Y hoy, como no puede ser de otra manera, ella en representación de todas las madres del mundo. Una voz maravillosa que canta con amor, que canta con toda la pasión que tienen los músicos. El Círculo de Tacuarembó va a abrir esta noche, porque después también se vendrá lo que han preparado los músicos de Tacuarembó, un canto para todas las madres en este día tan especial. Agradecer a todos ustedes. Estamos transmitiendo en directo todo esto. Es un trabajo impresionante de Enrique Machado, Matías Rosa, que durante todo el día preparan todo esto. También agradecer a Gustavo Toni, la colaboración y el apoyo también. Y a mucha gente. A los comercios, que de aquí en más también. Comenzamos todos los fines de semana con el ciclo otoño virtual. De los toques virtuales de los músicos de Tacuarembó. Porque queremos tocar, queremos cantar, queremos bailar. Y también tenemos necesidades económicas. Por eso vamos a estar y van a estar los músicos visitando los comercios de nuestro Tacuarembó para que nos apoyen. Vendemos un servicio. Ofrecemos la publicidad. Todo el mundo trabaja. Y Dios quiera trabajen más. Nosotros también queremos trabajar. Señoras y señores, ella le canta a todas las madres de sus casas porque tenemos que quedarnos en casa. Pero miren la transmisión, den me gusta, compartan, inviten a que se sumen a esta transmisión. Con ustedes, ella, Roselín Ferreira. Buenas tardes. Bienvenidos a todos. Feliz Día de las Madres para todos. Un beso muy grande. Un beso a todas las mamás colegas también que están ahí presentes. Y bueno, vamos a tratar de sacar el micrófono, mire. Un beso para todas ellas. Y vamos a dedicarle algunas canciones. Y después se va a venir el tema de la madre también. Así que bueno, vamos a comenzar así entonces. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si a mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la hará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchó, me marchó, me marchó hoy. Yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Sí. 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 Con gracias a Lucas quiero verte hoy Espero el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán Tu padre, tu mamá Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice a todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Wow, baby Aunque se cobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán, también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice a todo el mundo Que el dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón Amor prohibido nos dice a todo micro, no importa en ti, en mi, ni en el corazón No reconoces ni lo que es amar Yo, te envíe todo el tiempo a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado por ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba yo Si una vez dije que te amaba y por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no le vuelvo a ser Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo, te envíe todo el tiempo a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado por ahora Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba yo Si una vez dije que te amaba y por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no le vuelvo a ser Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba yo Si una vez dije que te amaba no le vuelvo a ser Es error, es cosa de ayer Muy bien, así comenzamos entonces con estos clásicos de Selena Para comenzar esta noche, esta noche hermosa Vísperas del Día de la Madre por supuesto Y bueno vamos a agradecer a todos los comercios por supuesto Que están apoyando y que siempre apoyan Y en especial hoy quiero agradecer a dos mamás Que son emprendedoras y que siempre me acompañan Una es mi colega Jennifer Galván Por supuesto con su emprendimiento Alma Bonita Quien me vistió hoy por supuesto con este look de bomba Y también me maquilló por supuesto Que para arreglar esta cara Día que Enrique la sacó calzada pero terminó el trabajo Así que bueno para ella un beso grande Y para Hulda Fagundes también de Espacio y Belleza Que es quien siempre cuida de mi cabello Y bueno siempre está con nosotros Siempre nos está acompañando Vamos a continuar entonces con más música Seguimos con esto que dice así Desde el principio se fue que era difícil Que en verdad me amabas Como lo decías Como lo jurabas En tu boca siempre había un poco de mentiras Y verdad Sinceramente es que a veces sentía que no había nada Que tú no sabías Que solo tratabas Pero nunca me lograste amar Entero de verdad Y ahora sé Que además me has sido infiel Y ahora quieres convencerme Pero no mi amor Ya no te puedo creer Porque el amor nunca miente Y tú mentías de más Porque tan solo se siente Y solo sabes pensar Porque hasta tú te engañas Y decir que me amas Y decir que me amas Yo sé que te amaba Yo sé que te amaba de verdad Ahora sé que serás perdida Y también las tiempo llenas Y te amaba Cuando te quería Cuando te amaba Te busqué por todos lados Sin poderte encontrar Y ahora sé Que además me has sido infiel Y ahora quieres convencerme Pero no mi amor Ya no te puedo creer Porque el amor nunca miente y que en ti hace más Porque tan solo se siente y solo sabes pensar Porque hasta tú te engañas al decir que me amas y mi cuenta te das No, porque el amor nunca miente y que en ti hace más Porque tan solo se siente y solo sabes pensar Porque hasta tú te engañas al decir que me amas Yo sí que amaba de verdad Porque el amor nunca miente y que en ti hace más Porque tan solo se siente y solo sabes pensar Porque hasta tú te engañas al decir que me amas y mi cuenta te das No, porque el amor nunca miente y que en ti hace más Porque tan solo se siente y solo sabes pensar Porque hasta tú te engañas al decir que me amas Te lo digo yo, que si te amaba de verdad Muy bien Bueno, si pasaba, el amor nunca miente Nuestro último temita grabado para todos ustedes Vamos a agradecer también, por supuesto, a la gente del sonido, a Enrique y a toda la barra Como siempre, diez no, diez mil, como dice Mariano Yudica Así que bueno, como siempre encantadas de estar acá Vamos a mandar un saludo para toda la gente que se está enganchando a la transmisión Que está, por supuesto, esperando una gran producción Que es el tema para las madres Junto a, bueno, a Fernanda Lima A Mariana Trinidad, a Robén Desende No me quiero olvidar de nadie Toda una barra espectacular Haciendo ese tema especial para todas las mamás Se van a venir un ratito y se van a venir los sorteos también que tenemos acá Todos los sorteos de todos los comercios que nos acompañan Vamos a seguir entonces Seguimos con toda la música, seguimos románticos Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que, corre, 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 corazón De los ojos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que, corre, corre, como siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví hasta el seno Y con mucha pena te digo no Conmigo no De lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan repetido Ya, ya no, no te queda bien Así que, corre, 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 corazón De los ojos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Y mis lágrimas jamás me voy a dar Así que conmigo como siempre no me regresarás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú me entero de siempre los mismos trucos Ah, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás me voy a dar Si no están las medidas que me dan Dedicarte un verso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Bueno, así pasaba entonces corre, corre, corazón Otro romántico entonces en esta noche Vamos lentamente llegando al final Se vienen los sorteos, se viene el día de la madre Así que bueno, el día de la madre, la canción de la madre Así que bueno, vamos a continuar un poquito más románticos Algunos para el recuerdo Y ya vamos haciendo un lugarcito a todas las sorpresas que se vienen Seguimos No te quiero olvidar No, no te quiero olvidar Imagínate tener un gran amor y no saber Porque ella no sentí por ti lo que sentía Y no sabes nada Y ya lo ha decidido Y ya se te va Se va cuando a mí solo quieres Pero un día Dan ganas de llorar Y así sin más ni más No te importa, mi amor Quieres dejarme en el dolor enloquecer Y así sin más ni más Me dices que te vas y decime por qué Te juro que es difícil de creer No te quiero olvidar No te quiero olvidar No te quiero olvidar Como puede ser No encuentro explicación para tu adiós Sé que te alejas de pronto de mi vida Y no entiendo nada Y me hace tanto daño No saber por qué Ya no sientes por mí lo que sentías Tan ganas de llorar Y así sin más, ni más Me dices que te vas No te importa mi amor Dejarme en el dolor enloquecer Y así sin más, ni más Me dices que te vas Y decirme por qué Te juro que es difícil de creer No te quiero olvidar No te quiero olvidar Sin más, ni más Te vas y yo me quedo en soledad Tan ganas de llorar Y así sin más, ni más Me dices que te vas Me dices que te vas No te importa mi amor Dejarme en el dolor enloquecer Y así sin más, ni más Me dices que te vas Y así sin más, ni más No te quiero olvidar No, no, no No te quiero olvidar Bueno, así pasaba entonces No Te Quiero Olvidar Vamos acá con el conductor del programa Conductor de vehículo Bueno, el saludo para Fernanda Lima Dice, arriba colegas Ah, bueno me dicen Allí tengo que mirar allí Yo no estoy acostumbrado a estos estudios de televisión ¿Viste, Tony? Bueno, arriba colegas dice Fernanda Lima ¿La conoce, Rosalina Fernanda? Por supuesto, es la reina de Caraguatá Escúcheme Héctor Alfredo Coelho dice un fuego El colega de 101.7 FM Tiempo Jennifer Galván dice, arriba Rosé Es que me maquilló y me vistió hoy Oh, Hilda María Cabrera dice, éxito Roselín Muchas gracias Hilda Yona Boggio, que cantante Un fuego dice Marilina Mancha Bella Roselín dice Bueno, cuántos amigos Cuántos amigos Este, a ver Marcelo Andrés Medeiros Sandra Acosta Piñeiro Silvana de los Santos La propietaria de Panadería Doña Estela Que es uno de los comercios Que van a estar entregando premios En un rato También vaya el saludo grande Para toda la barra de Panadería Doña Estela Pedro Gallego Maestro Maestro Un abrazo para él Álex Lanz Álex Lanz Otro grande Susana Verónica Silva Borges Sara Olivera Washington Barbosa Una cantidad de amigos Enganchaditos ya a la transmisión Y bueno Que vamos a estar En un rato se viene el homenaje especial También en este día tan especial Para todas las madres Y por supuesto Después ya comenzamos Con los premios Roselín Usted Bueno, vamos entonces Con el último temita Y se vienen todos los sorteos Porque tenemos un montón de premios Para regalarnos ¿Verdad Wilmar? Inmensamente cantidad de premios Así que tienen que quedarse ahí Enganchaditos A la transmisión Bueno Nos vamos con este tema Entonces nos vamos un poquito más arriba ¿Verdad? Seguimos con esto Dedicado para Vanessa Nicolás Y toda la barra Para María de Luján También la colega de Artigas Y para toda la familia Sigana en especial A ver Porque merece Dice Andrés Medero Saludos para todas las mamás Y en especial Para las madres de Auden Y Susana Verónica Silva Borges Dice Hola, soy Priscila Tengo 11 años Y soy fans de Roselín Ay, muchas gracias Me hizo quedar colorada Un beso para Priscila Entonces un besito muy grande Para toda su familia También y feliz día Para toda la mamá de tu familia Priscila Bueno, seguimos entonces Así nos vamos ¿Quién diría que tú me jurabas a mí Que eras de un tono amor? Que me ibas a dar Tu razón para amar Por no ser el traidor Pero ahora un adiós Puso un fin a mis sueños Y aquella pobre tonta Que te amó No existe más En otros brazos me perdí Nuestra historia tuvo un fin Cuando uno oculta De un amor siempre se va Puso un fin a mis sueños Vas eternamente a mirarla a ella Y pensar en mí Toda la vida a escuchar mi canto Y sé que vas A decirle a ella Que esta vez me vas a mentir Y ella va a sentir Yo sé que vas Eternamente a mirarla a ella Y pensar en mí Toda la vida a escuchar mi canto Y sé que vas A decirle a ella Que esta vez me vas a mentir ¡Ah! ¡Casita! ¿Quién diría que tú Me jurabas a mí Que eres de un solo amor? Que me ibas a dar Tu razón para amar Por no ser el traidor Pero ahora un adiós Puso un fin a mis sueños Y aquella pobre tonta Que de amor no existe más En otros brazos me perdí Nuestra historia tuvo un fin Cuando uno oculta De un amor siempre se va Vas eternamente a mirarla a ella Y pensar en mí Toda la vida a escuchar mi canto Y sé que vas A decirle a ella Que esta vez me vas a mentir Ella va a sentir Yo sé que vas Eternamente a mirarla a ella Y pensar en mí Toda la vida a escuchar mi canto Hoy sé que vas A decirle a ella Que esta vez me vas a mentir ¡Sí! Así nos vamos entonces Un placer de haber estado acá Seguimos con toda la programación A quedarse Que se vienen los sorteos Y se viene La canción del Día de la Madre De los artistas de Tacuarembó Para ustedes ¡Sí! ¡Gracias!